Chago, Chago, hay que dar con conocido. Con conocido para mi hermano Chago, que le gustaba mucho a mi hermano, a mi hermana, esa de tierra, de San José. Esos saludos están para mi hermano Chago, también para María, para Mirella, también para San Chico, para Andrés. Vámonos. Y esa es especial que nos pediste, que a mi hermano le gustaba mucho, es de tierra, de tierra, de tierra. Abre, vámonos, aquí están. Vamos, vamos, seguimos avanzando y seguimos trabajando. Abre. Vámonos. Con este, lo voy a echar a esa que dice. Con la cosa madera. Cuando yo me muera, en los que me pasean, en las... En las calles de mi pueblo. Cuando yo feliz me la pasaba. Abre, vámonos, vaqueros. Vamos, arre, arre, con lo que vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Abre con la cámara, vámonos. Aquí estamos, están televisando, aquí está la cámara, cámara fragante que está, Chepo. Está echando, estamos bien grabados, estamos bien metidos hasta allá. Pero vámonos, Chepo. Saludos para Chepo, que está grabando. La de Chicago, chingado. Vámonos. Abre. Saludos para todos. La para, ya. Abre, la saluda no sale. Abre, vamos. Aquí está. Abre, saludo para todos. De la cuesta. Vámonos. Abre, arre, con lo que va a arre. Vámonos. Vámonos. Cuando yo me muera, quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Como feliz me la pasaba, quiero que mi vecino Cuando vaya pasando pongan música bien fuerte, de la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pueblo Y si tienen algo en trago, sigan salud, yo sé su mano Quiero que grites fuerces, te brindices por ti Y en caravana atrás de mi, me sigan en su carro La caravana La quiero disfrutar, como si estuviera vivo Con amigos y familiares Quieren en mi troca Yo no quiero carrozas, solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Si me van a llorar, me siento un ojo de mi caja Cuando hay sangre de su sangre, yo quisiera verlo de un sonido Me siento tan y me regresarán Mejor quiero que me cantes, antes que me echen más pozo La última caravana del panito Que se vaya, se la vuelta en todo el pueblo Ya que ya no puedo verlo Mi presencia que aquí siga Me siento a los amigos y alguien que sea mi enemigo También que se ponga alegre Pues ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla Conmigo para el amigo, con las contras muy valiente Con las armas eficientes Y muy astuto por las leyes A mi vendo la gloria no se donde yo miré Solo lo único que se Que vi como quise ser Muy muchacho, muy adicto Cuando llegué al panteón Me cae en mi cajón Directito a esta la fosa Las que fueron mis amigos Déjame que me baje Con la última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me traje la balza Y a ustedes con tus almas Despidarme con descarga Hasta que se acabe el panque Me ponen el vino con los dos litros de mezcal Por si ustedes ya se van Seguro en la fiesta y a partir Seguro en el vino con los dos litros de mezcal Y quiero pedirle a todos mis amigos Con las tres amanecidas Venga la piste conmigo Los santos por lo muerto Quiero dejar de ser pedo Si no es culpa o no es golpeo Te diré que en mi pueblo Por mucho es muy querido Mi amigo con los dos lite Con los tres mi valiente Con la tanana más emminente Mi asunto por lo amanecidas Al menos la gloria No sé dónde yo me diler Solo lo único que sé Que así como quise ser Un muchacho muy alegre ¡Gracias!